Isabela. Dime, mami. ¿Tú crees que estoy... vieja? ¿Ah? Respóndeme con sinceridad. Ay, mamá, por favor, vieja tú jamás. ¿Y lo que pasó esta mañana? Mami le puede pasar a cualquiera. No soporté un poquitito de esfuerzo. Ay, mamá, tú no estás vieja y se acabó la conversación y punto. Vamos abajo, ya puedes. No, quiero estar aquí un ratito más. Está bien. ¿Cómo pude dejarme sugestionar por lo horrorosa del frente? Francisca, ¿estás vieja? Ay, qué bueno que mi mamita ya se siente mejor. Eso de que se sienta vieja, jamás. Las chicas bien, nunca envejecemos. ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Madame! ¡Al frente! Por favor, por favor, tranquilícese, madame. Por favor, no, no, no vaya a ser ningún escándalo. Va a venir la policía, el serenazo. Por favor, su corazón, madame, su corazón. No olvídense, por favor, yo. Esto no se va a quedar así, Nelly Camacho. Toda tu baja estofa, toda tu miseria, no podrá encontrar a mí en una ridícula. Yo soy una dama, una señora decente, que no va a ceder a las provocaciones de tu baja categoría, de tu quinta estofa. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Quién iba a imaginar a doña Francesca Valdini, la dama fina, culta, educada, la Frida Holler del barrio, gritando como una vulgar callejonera? Y que me perdone las callejonejas. ¡Cállate, vieja chucara! ¡Fuera de acá para los hijos! Nadie se mete con mi mamá. ¿Por qué tiene que sacarte quicio, amada? ¡Fuera de acá tú también, chau! ¡Fuera! ¡Madame! Nunca debiste votarme de tu casa. ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá!